Hola, hola, buenísimas y buenísimos. Bienvenidos una semana más al canal. Tenemos video y es video colaboración con el canal Pérez Cocinando de mi amiga Silvia. Te invito para que una vez que termines de ver este video vayas a su canal y cheques todas las recetas que tiene para ti. Te aseguro que todas son una deliciosura. Puedes suscribirte, ve, suscríbete al canal Pérez Cocinando y no te olvides también de dejarle un mensajito por ahí que vas de parte de Está Buenísimo. Además, hoy vamos a hacer unas ricas chuletas en salsa de manzana que estoy seguro que te van a encantar. Vamos a la receta. Bien, para esta receta vamos a comenzar preparando el marinado para nuestras chuletas. Para ello vamos a agregar el vinagre en un recipiente y también la mostaza. Vamos a poner también las dos cucharadas de miel de abeja. Va una y dos cucharadas de miel de abeja. Una vez hecho esto, vamos a agregar lo que es también la pimienta, que si bien es al gusto, yo te aconsejo que seas generoso. Yo le puse más o menos lo que fue media cucharada cafetera de pimienta. Y por supuesto también incorporaremos sal al gusto. Una vez hecho esto, lo único que nos queda hacer con nuestros ingredientes es revolverlos para que se integren perfectamente. Una vez que termines de ver el video del canal Pérez Cocinando, puedes ir a estar buenísimo y checar todas las propuestas de cocina que tengo para ti. Además, no olvides suscribirte al canal Pérez Cocinando porque también tiene propuestas muy, muy interesantes y sabrosas. Ya tenemos aquí nuestras chuletas y las vamos a colocar en una bandeja para empezar a untarles el marinado. Esto lo vamos a hacer con una cuchara o cualquier utensilio que te sirva para empezar a embadurnarlos. Yo los voy a pincelear con una brochita para asegurarme que llegue hasta el último rincón de la carne este marinado. Lo vamos a hacer así, una por una y también del otro lado. Lo vamos a hacer este mismo procedimiento por ambos lados de la chuleta. Las volteamos y continuamos marinando. Esto lo vamos a hacer con todas nuestras chuletas hasta que terminemos con todas ellas. Nos va a quedar algo parecido a lo que estarás viendo a continuación. Aquí ya tenemos todas nuestras chuletas de cerdo bien marinaditas. Ahora las vamos a dejar reposar en el refrigerador por dos horas cuando menos. Y ahora sí, en lo que reposan nuestras chuletas vamos a empezar a elaborar lo que es nuestra deliciosa salsa de manzana. Aquí yo ya tengo el medio kilo de manzanas cortado en cuadritos. Lo que vamos a hacer en una sartén, colocaremos un poco de aceite vegetal y vamos a esperar a que caliente lo suficiente. Una vez hecho esto, vamos a agregar también las dos cucharadas de mantequilla y posteriormente los cuadritos de manzana que picamos previamente. Los vamos a cocinar por aproximadamente 6-7 minutos o hasta que veamos que cambian de color a un tono más doradito. Siempre, siempre moviendo constantemente para evitar que se nos vayan a quemar nuestras manzanitas. Una vez transcurrido este tiempo, vamos a agregar también la cebolla cortada en julianas. Y vamos a cocinar por otros 3 minutitos más o hasta que veamos que la cebolla se transparenta. Hecho esto, agregamos ajo en polvo, lo suficiente. Yo más o menos coloqué lo que fue media cucharada cafetera de ajo en polvo. E incorporaremos también la pimienta molida. Hay que ser muy generosos también con la pimienta molida. Te platico que está buenísimo, es un canal de recetas de cocina donde elaboramos panes, bizcochos y todo tipo de recetas, postres y salado. Todo ello sin utilizar el horno de la estufa. Lo hacemos al sartén. Transcurridos 3 minutos, agregaremos el chile chipotle adobado. También puedes agregarlo seco si no tuvieras adobado. Y únicamente lo vamos a incorporar perfectamente en nuestra salsa. Esto lo vamos a hacer aproximadamente por un minutito nada más. Ya que está esto completamente integrado, ve nada más que color. Vamos a colocarlo en una licuadora y vamos a proceder a licuar nuestra manzana. Con ello vas a ver qué color y qué textura va a tomar nuestra manzana. Realmente es deliciosa esta salsita. Y como puedes verlo, es muy fácil y rápida de preparar. En un 2x3 lo licuamos aproximadamente un minuto y regresamos la salsa a nuestro sartén a que se siga cocinando. Una vez rompa en hervor, vamos a agregar la cucharada de azúcar. También vamos a hacer lo mismo con el caldo de pollo en polvo. Puedes sustituirlo si tuvieras caldo de pollo, puedes sustituirlo a la hora de licuar. Usarías el caldo de pollo en lugar de el medio litro de agua. Y únicamente vamos a integrarlo perfectamente por un par de minutitos. Hecho esto, nuestra salsa estará lista. Ahora simplemente procederemos a cocer nuestras chuletas de puerco. Yo no estoy usando aceite, pero si quieres puedes usar un poquito de aceite. Vamos a cocerlas 4 minutos a fuego medio por cada lado y finalmente estarán listas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísimas, buenísimos! ¿Qué les parecieron estas chuletas de cerdo en salsa de manzana? ¡Deliciosas! Te recomiendo que las prepares porque además de riquísimas, están súper fáciles de preparar. No hay pretexto, te invito también, recuerda, tienes que ir al canal del Pérez Cocinando y checar todas las recetas y propuestas de comida que tiene para ti. Te aseguro que el material te va a encantar. No olvides que puedes suscribirte a su canal y disfrutar del contenido que tiene para ti. Te recuerdo, si te gustó este video, pulsa pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. De mi parte es todo, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video que te aseguro que está buenísimo.